Se da inicio a audiencia de formalización de la investigación, Causa RIT 103-2014, RUG 14-10-00-50-82-0. Dirige la audiencia Guillermo Olate Aranqui, juez titular, para efectos del registro, señor fiscal. Buenos días. Buenos días, fiscal Alejandro Ríos, por el Ministerio Público. Abogado, buenos días. Buenos días. Bien, representación del Fisco y Estado de Chile, comparece Daniel Medina Berrocal, abogado del Consejo de Defensa del Estado. Bien, también se encuentran presentes las defensas. Buenos días, magistrado. Buenos días. En primer lugar, y por la defensa de don Manuel González, comparece el abogado Carlos Barrera Aravena, con domicilio en Valdivia, Callarauco 159, piso 4, oficina 401 de esta ciudad, señalando como forma especial de notificación al correo electrónico C. Barrera, arroba, b, y, f, abogados, punto, cl. Se encuentra en esta audiencia también don Manuel González, quien después de su individualización me confirmará como su abogado defensor particular. Bien, téngase presente por una especial de notificación el señor González. Señor, sus dos nombres y sus dos apellidos, por favor. Ya, buenos días, su señoría. Mi nombre es Manuel Alejandro González Saldivia. ¿El número de S.W.I.P.A.? 10.587.352.2. ¿Qué edad tiene usted? 49 años. ¿Su estado civil? Casado. ¿Actividad que ejerce usted? Ingeniero civil, ingeniero civil, químico. ¿Su domicilio? Ruta 5 Sur, kilómetro 788, San José de la Mariquina, Cerro de Sarauco, planta Valdí. ¿Ese es el domicilio laboral? ¿Ese domicilio va a funcionar? Sí, efectivamente. Siguiente, abogado. Muchas gracias. Muchas gracias, su señoría. Comparecen los abogados Waldo Baum Intfen y Carlos Balbontín Gavins, en representación de don Sergio Carreño Moscoso. Nuestro domicilio es Huérfanos 863, oficina 901, Santiago, y solicitamos forma especial de notificación los siguientes correos electrónicos. Y solicito al tribunal que se confirme nuestra representación. Ah, sí, antes de eso, antes de individualizar al señor Carreño, don Manuel González, vuelve el micrófono a usted. ¿Usted le confiere patrocino y poder al abogado que se encuentra a su costado? Sí, así es, don Carlos Barrera. Bien, facultades de abogado. Ambos, inciso del artículo 7 del Código de Procedimiento Civil. Téngase presente. Don Sergio Hernán Carreño Moscoso. Acá, acérquese al micrófono porque esta audiencia está siendo grabada en un registro de audio, entonces tiene que quedar plasmada su voz lo más bien posible, digamos. Sus dos nombres y sus dos apellidos, por favor. Sergio Hernán Carreño Moscoso. ¿Su número es el 10? 5355-754-6. Muy bien. ¿Qué edad tiene usted? 73 años. 73. Sí. ¿Su estado civil? Casado. ¿Actividad de qué ejerce usted? Ingeniero civil químico. ¿Su domicilio? Ruta 5 Sur, kilómetro 788, Cerro Losarau. Bien. Muchas gracias. ¿Le confiere usted patrocino y poder al abogado? Sí, confirmo, lo confirmo. El señor Balbontín es usted, ¿no? ¿Usted es el abogado Carlos Balbontín? Sí, señoría. Muy bien. Siguiente abogado. Muy buenos días, muchas gracias, señoría. Comparece el abogado Carlos Balbontín Meneses, con domicilio en Huérfanos 863, oficina 901. Comparece con representación de don Claudio Mauricio Jararrosas, de don Pablo Andrés Lecaro Lux y don Mauricio Alejandro Severio Hidalgo. Don Pablo Andrés Lecaro Lux. Y don Mauricio. Y don Mauricio, exactamente, su señoría. Muy bien. Le solicito respetuosamente, como forma especial de notificación, el correo electrónico cdelarga m arroba glisia.cl y se lo voy a acompañar por escrito para que lo tenga también. Bien. Téngase presente, forma especial de notificación. Vuelvo atrás. Abogados, ¿usted tiene patrocinio y poder conferido en favor de su representado? No, magistrado, no por escrito. Ahora se nos da el... Bien, entonces vuelvo atrás también con don Sergio Hernán Carreño Moscoso. ¿Usted le confiere patrocinio y poder a los abogados que se individualizaron? Sí. Bien, facultades, abogados, la misma duda. Ambas del artículo 7 del Código Procedimiento Civil. Ambos incisos del artículo 7 del Código Procedimiento Civil. Bien, individualizo entonces a don Claudio Jarab. ¿Quién es? Su nombre es su nombre, su nombre es su nombre. Señoría, buenos días, mi nombre es Claudio Mauricio Jara Rosas. Número de sublensión. 10.809.564-4. Tratado. 50 años. Tratado. Casado. Actividad ejecución. Ingeniero ejecución en celulosa. Domicilio. Eh, por ejemplo acá. Ruta 5 Sur, kilómetro 788. Sector Rucaco, Comuna San José de la Mariquina. Muy bien. Muchas gracias. ¿Se le confiere patrocinio y poder al abogado que se individualizó? Sí, su señoría. Muy bien. Eh, siguiente persona, don Mauricio Severio. Buenos días, su señoría. Buenos días. Mauricio Alejandro Severio Hidalgo. Su número es su lente. 13.520.881-7. Tratado. 40 años. Tratado civil. Soltero. ¿Actividad que ejerce usted? Operador de la planta. Domicilio. Ruta 5 Sur, kilómetro 788. San José de la Mariquina, planta Valdivia. ¿Le confiere patrocinio y poder al abogado Carlos Balbontín? Sí, su señoría. Bien. Siguiente persona, don Pablo. Buenos días, sus dos nombres, sus dos apellidos. Pablo Andrés Lecaros Lux. Número según la identidad. 13.26.669-K. ¿Qué edad tiene usted? 42 años. Estado civil. Casado. ¿Actividad que ejerce usted? Ingeniero civil químico. ¿Qué es su domicilio? Ruta 5 Sur, kilómetro 788, San José de la Mariquina. ¿Alguien le otorga patrocinio y poder al abogado Carlos Balbontín? Bien. Abogado, facultades, ambos ejercicios, artículo séptimo, igualmente. Igualmente, su señoría. Bien, téngase presentes las facultades señaladas. A todos los imputados los apercibo de acuerdo al artículo 26 del Código Procesal Penal. Esto quiere decir que el domicilio que ustedes me acaban de señalar debe ser correcto e íntegro. Me imagino que así lo es, ¿cierto? Además, cualquier cambio que ustedes realicen de este domicilio o señalen una forma especial de notificación, tienen que indicarle al tribunal. En caso contrario, si el tribunal requiere hacer algún tipo de notificación a su persona, lo va a hacer a través de un cartel que se pega en los pasillos del tribunal que se llama Estado Diario. Y como ustedes no van a venir a ver el cartel todos los días acá al tribunal para ver si están o no notificados, ante su ausencia se puede despachar una orden de detención. ¿Lo entienden? Tienen que decir sí. Bien. Esta es una audiencia de formalización de la investigación. Me imagino que sus abogados les habrán comentado. Esta es una audiencia en virtud de la cual el Ministerio Público les va a comunicar que se sigue una investigación en su contra por un delito determinado. Luego de aquello, yo les voy a hacer alguna pregunta a ustedes, a cada uno de ustedes. En virtud de aquello, el señor fiscal tiene la palabra. Gracias, magistrado. La fiscalía comunica a don Sergio Hernán Carreño Moscoso, a don Pablo Andrés Lecaros Lutz, a don Mauricio Alejandro Severio Hidalgo, a don Manuel Alejandro González Aldivia y a don Claudio Mauricio Jara Rosas, que se realicen la investigación en su contra por los siguientes hechos que paso a expresar. Planta Celulosa Arauco y Constitución Valdivia es una empresa dedicada a la fabricación de pulpa de celulosa, ubicada en la ruta 5 Sur, kilómetro 788 de la comuna de Mariquina, región de los Ríos. Comenzando sus funciones el año 2003, siendo su resolución de calificación ambiental la número 279 del año 1998 y sus correspondientes modificaciones, siendo su propietario, Celulosa Arauco y Constitución Sociedad Anónima. El día viernes 17 de enero del año 2014, aproximadamente a las 13 horas, se produjo en la planta Celulosa Arauco y Constitución Valdivia, ubicada en la comuna de Mariquina, una paralización no programada de la planta, denominada o llamada TRIP, motivada por una falla eléctrica. Dicho evento ocasionó que se detuviera la caldera de poder y la caldera de recuperación de la planta y a consecuencia de ello se detuvieron también las turbinas generadoras de electricidad. En el proceso productivo de la planta, entre los diversos subproductos del mismo, cobra especial importancia, entre otros, el llamado licor verde, químico, cuya composición corresponde a carbonato de sodio más sulfuro de sodio, el que de acuerdo a la ficha de seguridad de Celco presenta, entre otras, las siguientes características. Corresponde a un producto corrosivo que puede reaccionar violentamente al contacto con el agua o otra sustancia y que se deben evitar las fugas hacia alcantarillados y cursos de agua, que en la piel puede tener daños destructivos, provocar dermatitis irritante y primaria, respecto de los efectos sobre el medio ambiente, es peligroso especialmente para organismos de medio acuático, peces y microorganismos, incrementando la conductividad eléctrica del agua. En razón de la paralización indicada, se produjo un rebalse de licor verde hacia un pozo de recuperación de derrames, el cual fue sobrepasado, dado que la bomba existente en el pozo no tuvo la capacidad necesaria para extraer el químico hacia los estanques de recuperación, rebalzando el excedente de licor verde, el que circuló por los conductos internos, llegando finalmente al sistema de tratamiento de efluentes de la planta. Dicho licor, en caso alguno, e independientemente de su volumen, puede ser descargado en el río Cruces. La existencia de un TRIP no programado en el proceso productivo es una situación excepcional, ocurriendo según los registros del sistema de tratamiento de efluentes de CELCO, planta Valdivia, desde el año 2006 al 2007 en ocho oportunidades, y uno el año 2010, en los que se derivó el efluente a la laguna de emergencia. El sistema de tratamiento de efluentes se integra a su vez por tres áreas. El primero, llamado clarificador y primario, que cuenta con una piscina de decantación. Luego, el sistema secundario de control biológico, también provisto de piscinas de acumulación. Y finalmente, el sistema terciario de control químico. Así, el efluente ya tratado, proceso que tiene una duración aproximada de 24 horas y que cumple con las exigencias de la normativa ambiental, es descargado en el río Cruces. Contigo al sistema, y formando parte de este, se ubica la piscina de emergencia, la cual recoge y almacena en casos excepcionales el efluente para evitar su continuidad y que éste llegue al río, cuando no debe ser descargado en él por no cumplir con las exigencias señaladas precedentemente. Ingresado el licor verde al sistema de derramiento de efluentes el día viernes 17 de enero del año 2014, éste circuló por dicho sistema, y al día siguiente, intencionalmente, fue descargado e introducido en el río Cruces, sin que en el intertanto se haya derivado a la piscina de emergencia para neutralizarlo y evitar daños a los recursos hidrobiológicos del río. Vertido en las aguas del río Cruces, dicho licor provocó un efecto nocivo y dañino a los recursos hidrobiológicos del río, causando la muerte de un número cercano a 2.000 ejemplares de peces. En la zona ubicada desde el puente perroviario, en el que se emplaza aguas abajo en la cercanía del ducto de evacuación de Celco, en que se produjo el vertimiento, hasta unos 1.500 metros río abajo. Especies que en su mayoría corresponden a trucha arcoíris, trucha café o fario, y en menor número a ejemplares de puyes, bagresitos y cauques. Igualmente, resultaron con lesiones cutáneas, personas que se bañaban en las aguas del río en esa zona, el 18 de enero del año 2014, entre ellas Denise Astudillo Calderara, José Pérez Astudillo y Jennifer Sit Vergara. El vertimiento e introducción del licor verde, química altamente corrosivo, a las aguas del río Cruces, se debió a que Celco S.A., a través de su personal encargado, a nivel gerencial, jefaturas y personal operativo, en conocimiento del TRIP y del rebarse del licor verde, introdujo a las aguas del río Cruces dicho licor verde, en cantidad indeterminada, pero suficiente para causar los daños y efectos nocivos descritos anteriormente. En los referidos hechos, le ha caído participación a don Mauricio Severio Hidalgo, operador de la planta del agua del sistema de tratamiento de fluentes en el momento de los hechos, quien, además de lo descrito, no ejecutó las acciones que por protocolo y obligación le correspondía realizar para impedir que el licor verde se vertiera en el río Cruces, consistentes en derivar el licor a las piscinas de emergencia. A don Pablo Andrés Lecaros Lut, ingeniero civil químico, jefe de operaciones de licor, quien, además de lo descrito, el cual, con conocimiento de la existencia de la llegada del licor verde al sistema de tratamiento de fluentes, no realizó las acciones de control y supervisión que por su cargo le correspondían en una situación excepcional como esta, a fin de impedir que el licor ingresara al río. A don Claudio Jara Rosas, ingeniero en ejecución en celulosa, jefe de la superintendencia de licor de la planta Celco, quien, además de los hechos descritos, en conocimiento de la existencia de la llegada del licor verde al sistema de tratamiento de fluentes, no realizó, en esta situación excepcional, las acciones de control y supervisión que por su cargo le correspondían, a fin de impedir que el licor ingresara al río. A don Manuel Alejandro González Aldivia, ingeniero civil químico, subgerente de producción de la planta Celco Valdivia, y en tal calidad, superior jerárquico de los anteriores imputados, quien, además de los puestos, en conocimiento de la existencia de licor verde al sistema de tratamiento de fluentes, en esta situación excepcional, no realizó las acciones de control y supervisión que por su cargo le correspondían, a fin de impedir que el licor ingresara al río. Y a don Sergio Hernán Carreño Moscoso, gerente de la planta Celco Valdivia, quien, además de los hechos descritos, y en consecuencia, el responsable del debido funcionamiento en todos sus aspectos técnico, productivo, administrativo, financiero y normativo de la planta, sus instalaciones y personal, superior jerárquico de todos los demás imputados, quien, en conocimiento de la existencia de la llegada de licor verde, situación excepcional al sistema de tratamiento de fluentes, no realizó las acciones de control, supervisión y fiscalización, que por su cargo le correspondían, a fin de impedir que el licor ingresara al río. A juicio del Ministerio Público, los hechos antes descritos, configuran el ilícito previsto y sancionado en el artículo 136, inciso primero, de la Ley General de Pesca y Acuicultura, número 18.892, y sus correspondientes modificaciones. El grado de ejecución es de consumado y la participación que le atribuye a cada uno de los recientemente formalizados, es de autoría a los términos del artículo 15, número 1 del Código Penal. Gracias, magistrado. Bien. ¿Abogados, incidencias? ¿Requieren precisiones? No por esta parte, magistrado. No, magistrado. Tampoco por esta parte. Bien, don Claudio Mauricio Jara Rosas, don Manuel Alejandro González Saldivia, don Mauricio Alejandro Severo Hidalgo, don Pablo Andrés Lecaros Lux, don Sergio Hernán Carreño Moscoso. No les voy a preguntar si es verdad o no lo que dijo el señor fiscal. Lo que les voy a preguntar, si ustedes comprendieron, si entendieron lo que el señor fiscal dijo. Parto por usted, señor. ¿Usted era don Manuel González? Don Manuel González Saldivia. Sí, entendí claramente usted. Sí, señoría, entendido. Señor. Entendí y su señoría. Señoría, entendí. Entendí y su señoría. Bien. Téngase entonces por formalizada la investigación por el delito contemplado en el artículo 136 de la ley 18.890. 18.892. Real desarrollo del delito consumado, participación en calidad de autores de todos los imputados. ¿Peticiones? El magistrado, dejaré claramente, no se van a pedir cautelares, dado que la única hipótesis posible, dado la penalidad, era la de asegurar la comparecencia, pero también, y como se ha hecho en muchos casos, no es excepcional de este fiscal, estimamos de que no hay inconvenientes para esa comparecencia, dado que está primero una investigación que lleva una larga data, en el segundo lugar, nosotros hemos ingresado, y lo dejo para el audio, en algunas oportunidades de la planta no hemos tenido problemas, se nos han entregado los libros, por lo tanto, estimamos de que no hay ese peligro que era el único que podría justificar una cautela del artículo 155, y como lo ha hecho, no solo en este caso, en muchas oportunidades de este fiscal, no hay precisión de cautelares. Muy bien. Ahora, ¿el Consejo de Defensa del Estado? ¿Algo que agregar? Adherimos al planteamiento del señor fiscal. Ya. ¿Defensas? Sí, magistrado, por las defensas, solicitamos que se abra debate respecto a que se fije en esta audiencia un plazo de investigación, y en tal sentido, proponemos al Ministerio Público que era ya ante una investigación de seis meses, a contar de esta fecha. ¿Acusadores? ¿De acuerdo con la proposición? También estamos de acuerdo. Bien, entonces se fija como plazo para cerrar la investigación seis meses, a contar del día de hoy. ¿Alguna otra petición? ¿Alguna otra petición? Copia el audio, su señoría. Como se pide, copia el registro de audio. Se declara terminada entonces la audiencia. Gracias, magistrado. Gracias. 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 Gracias.